Hola, soy Fabregat, técnico de la Madrid, para informarle un poquito a la gente de Todos Unos TV. Bueno, la verdad que el tema de la pandemia que estamos pasando los argentinos en este momento es quizás la prioridad número uno para que todos nos quedemos en casa, que sepamos de que hoy el fútbol pasó a un segundo plano. Si bien en lo deportivo estábamos haciendo un buen papel con general la Madrid, pero bueno, hoy nos queda decir que lo más importante es la salud de la gente. El tema económico es algo que nos perjudica a todos. Sabemos que el AMA es un club ordenado, que está tratando de que cada uno de nosotros podamos cobrar el dinero en el tiempo que a ellos se les haga efectivo, pero no hay palabras para reproches, porque la verdad es que sabemos del sacrificio de cada uno de las personas que están en el club. Por eso, junto a mi cuerpo técnico, les pedimos que se queden en de que cada uno de las personas que están en la casa. Hoy el profe Walter Soria, que es el que más se está ocupando del plantel, está haciendo que cada uno trabaje desde su casa la parte física todos los días, por un Zoom que él preparó, fue el primero que preparó esto en el fútbol argentino. Y bueno, ojalá que todos juntos pronto podamos salir de esto y volver al lugar donde nos gusta, que es una cancha de jugo.